Ya está en espera, le agradecemos su presencia, la asambleísta Mireia Pazmiño. Muchísimas gracias por acompañarnos, les saluda Jorge Cano y Gabriela Peralta, aquí en Entrevistas Huambra. Primero confirmar que nos escuche y escucharle, además. Muy buenos días, asambleísta. Buenos días, Gabriela. Buenos días, asambleísta. Gracias por la invitación. ¿Sí me escucha? Muy bien, muy bien. Sí, le escuchamos perfectamente. A ver, quisiéramos justo dividir y anticipo quizá para desarrollar de buena manera este espacio que tenemos con usted. Queremos hablar de dos temas, del primero en un gran bloque justo sobre la resolución en la Asamblea Nacional, esta observación y el trabajo que realizó su comisión, de la seguimiento, la revisión, la evaluación sobre este documento de las actividades frente al plan nacional por parte del presidente Guillermo Lazo, fue aprobado en el pleno de la Asamblea. Eso en primera instancia. Y luego hablaremos en un segundo gran bloque sobre las actividades de esta comisión multipartidista que está dando seguimiento a lo sucedido con el femicidio de María Belén Bernal. Sabemos que usted participa en esos espacios. Entonces, comencemos justamente hace unos días, en el pleno de la Asamblea, fue aprobado esta resolución, un llamado de atención de carácter político al primer mandatario, pero que también genera un precedente ante el cumplimiento de su plan de gobierno. ¿Qué observaciones ustedes dieron desde la comisión al entregar este informe al pleno? Bueno, realmente había algunas recomendaciones, algunas conclusiones también, al evidenciar el incumplimiento, el claro incumplimiento del presidente en el Plan Nacional de Desarrollo. Primero, que se presentó a destiempo a la Asamblea Nacional, luego que justamente en las metas que él se impone o las metas que él las fija para poder cumplir, realmente no evidencia que se haya cumplido dentro de este año de gobierno. Lo único que evidencia es que la falta de agenda, la falta de políticas públicas para cumplir con todas estas metas. En especial, la meta de seguridad, la meta de educación, la meta de salud. Además, que al presentar el informe a la Asamblea Nacional, no presenta con ningún documento de respaldo, no presenta con ninguna cifra que puede evidenciar si se está cumpliendo o no. Tocó a la Asamblea Nacional pedir a los colaboradores de las diferentes carteras de Estado que nos envíen información para poder sacar las conclusiones de cuáles fueron las metas cumplidas o no cumplidas de parte del presidente. Este informe también quería recordarles que la Asamblea Nacional de junio... Tenemos por ahí un componente con la red. Sí, sí, se ha cortado en unos segundos nada más. Pero ahí estamos, Mireia. Sí, bueno, eso nada más que no hemos tenido ningún documento de respaldo de parte del presidente al entregar este informe. No había ningunas estadísticas, no teníamos ningunos números de se cumple o no se cumple. Por eso hemos pedido a las diferentes carteras de Estado que nos envíen información. Algunas la enviaron, otras no nos enviaron, otras fueron entregadas incompletas. Y en ese sentido desarrollamos el informe durante los 30 días que tuvimos el tiempo plazo dentro de la Comisión de Régimen Económico. Esos 30 días pasaron y ya estamos al mes de octubre. ¿Qué sucedió en ese tiempo, varios meses, en que no se trató en el Pleno de la Asamblea Nacional este tema? Porque tiene pertinencia unas semanas después, quizá justo 30 días después de presentado el informe a la Nación por parte del presidente de la República. Ahora tiene un nuevo contexto en el que se desarrolla justamente esta resolución. ¿Qué pasó? Bueno, realmente habrá que ver cuáles son las agendas que se ha puesto el presidente de la Asamblea Nacional. Cuáles son los informes a tratar, los proyectos de ley, de igual manera los procesos políticos. Entonces, él ya es quien dispone de eso, de qué proyecto, qué informe se ha debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ya no me corresponde a mí como presidenta porque yo ya entregué a tiempo este informe. Ok, mire, ya sabemos como tal que ya han tenido también por parte del Ministerio de Gobierno una respuesta. Sabemos que emitieron un comunicado el 4 de octubre. No sé si me ayudan desde cabina colocando el comunicado. Mientras tanto, lo voy a leer textualmente para que no se descontextualice. Y dice, bueno, no lo voy a leer completo, más bien las partes que son importantes, ¿no? Justamente, le recordamos a las señoras y señores asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar dentro del primer año de gestión el incumplimiento de un plan que está previsto a ejecutarse en cuatro años. Adicionalmente, es imposible que el presidente o su delegado mencione que en el Pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el plan, pero eso no significa que por ello se configure un incumplimiento de funciones. Igualmente, hacemos notar a las y los asambleístas que así como el artículo 130 de la Constitución de la República establece que el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional. Esto de acuerdo al artículo 148 nos dicen por acá. Además, también dice que, por lo que no es recomendable, que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no hará, lo hará cuando le corresponda pronunciarse. En ese sentido, Mireia, ¿cómo miran, cómo leen el comunicado y esta respuesta por parte del Ministerio de Gobierno? Porque al parecer hablan de una disolución de la Asamblea, si es que siguen como interviniendo en el Plan Nacional. Bueno, la Asamblea Nacional siempre ha estado haciendo su trabajo llevando este control político y también evidenciando la falta de presidente que tenemos en el país, un presidente que no toma decisiones, un presidente que no tiene un manejo en cuanto a la política pública, no tiene una agenda establecida, se presenta, él se pone estas metas y luego no las cumple, y eso está evidenciado con todos los documentos que nos han enviado desde las diferentes carteras, como le dije, y otros que no han podido ser evidenciados, entonces eso ya es un incumplimiento de funciones. El presidente tenía que enviar, aparte del Plan Nacional de Desarrollo, la evaluación, es decir, qué metas se va a cumplir y en qué años cumplir, y eso no lo hizo, eso lo estaba obviando, solamente coge y de manera general pone que se cumplirá estas metas. Entonces, aparte que el presidente también siempre ha tenido esta costumbre de salir a amenazar a la Asamblea Nacional cuando se evidencia la incapacidad que tiene el presidente Guillermo Lazo o la falta de gobernabilidad que él manifiesta. Recuerde también que aparte de sacar estos comunicados amenazantes a la Asamblea, también amenaza cuando se quiere seguir un control político, y es así que salió a amenazar a la Asamblea cuando ya se aprobó el juicio político para Patricio Carrillo, y qué es lo que pasó en el caso de María Belén Bernal, este señor no hizo absolutamente nada, así que fue luego con la presión del país, con la presión de todas las mujeres, de todos los ecuatorianos, que luego él decidió separar a este señor, pero previo a eso, cuando fue calificado el juicio político, amenazó de igual manera a la Asamblea Nacional. No se ha aprobado alguna ley nefasta que él ha presentado amenazado a la Asamblea Nacional. Él siempre ha querido tener el control sobre la Asamblea, pero hay una fuerza política, hay una mayoría en la Asamblea, y esto seguirá siendo su trabajo, ¿no? Y si eso para el señor presidente le impide supuestamente la gobernabilidad, está en todo su derecho de presentar la muerte cruzada, y creo que sería bueno que lo haga lo antes posible. Tendremos un presidente por seis meses nada más, y ya no tendremos un presidente por el resto de los tres años, mientras sigue desgastando al Estado, sigue minimizando al Estado, sigue empobreciendo a los ecuatorianos, y seguimos también con este miedo, con esta inseguridad que estamos pasando, con estos actos de violencia que estamos viviendo los ecuatorianos. Sería bueno que lo piense y lo ponga ya de inmediato esa muerte cruzada. Ocho y diecinueve de la mañana estamos conversando con la asambleísta Mireia Pazmiño, justamente sobre esta resolución de la Asamblea Nacional, en un gesto político, porque digo, la aprobación con el número de votos que se da en el Pleno de la Asamblea Nacional, ratifica una observación crítica hacia la gestión del presidente de la República, y en este gesto político al interior de la Asamblea Nacional, han conversado entre los diferentes bloques, los movimientos y partidos políticos, de cuál será justamente el rumbo de la Asamblea Nacional en este rol fiscalizador, ante las acciones del gobierno del señor Lazo. Bueno, la Asamblea seguirá haciendo este control político, no solamente con el señor Guillermo Lazo, sino también con el resto de sus colaboradores, si están cumpliendo o no están cumpliendo con sus funciones. Un ministerio que esté cumpliendo bien sus funciones, que esté ejecutando bien su presupuesto, que esté emitiendo las políticas públicas, pues habrá que felicitarlo, pero unos ministerios que no piden ni incluso presupuesto, que no ejecutan el presupuesto, que no hay políticas públicas, y un gobierno también que no tenga establecido bien su plan de gobierno, un gobierno que viola prácticamente todos nuestros derechos de acuerdo a la Constitución, habrá que seguir conversando, seguir dialogando, cómo nosotros podemos resolver, porque desde la Asamblea Nacional también hemos estado haciendo prácticamente casi el trabajo del presidente. En cuanto a seguridad, hemos sacado unas resoluciones desde la Asamblea Nacional, pero él ha hecho caso mismo. Pero sí, los diálogos seguirán, el control político de igual manera continuará, debatir proyectos de ley igual, hemos aprobado algunos, y el presidente casi la mayoría los ha vetado. Tenemos ahora un proyecto de ley que es bastante bueno, que ayuda a que no se coja el presupuesto de las universidades, que se respete el presupuesto para lo que es salud, para lo que es educación. Esperemos que el presidente nuevamente no vete como él está acostumbrado, pero por eso no estamos diciendo que mandar una muerte cruzada desde la Asamblea Nacional, como el presidente sí lo ha planteado, y no solamente esta vez, ya lo ha planteado varias de las veces. Él amenaza, pero su palabra no tiene ya ningún valor, creo, en estos momentos para nosotros. Ok, vamos cambiando también un poquito, y hablando también de algo que es re oportuno, el día de ayer a mediodía se instaló como tal la sesión de la comisión especializada, ocasional por la verdad, justicia y reparación, en el femicidio de María Belén Bernal, y como tal sabemos que usted pidió llamar a comparecer a los generales Giovanni Ponce y Freddy Goyes. Cuéntenos un poquito sobre eso, Mireia. Bueno, son los generales que estuvieron al servicio en esa noche que suscitó este femicidio dentro de las instalaciones, además recuerde que el presidente apenas aterrizó acá al país, pidió también la desvinculación inmediata de estos dos generales, qué pasa, qué hay detrás, por qué el presidente se retrae de lo que ha pedido, y ahora le da todo el respaldo a los dos generales. Queremos escuchar cuáles son las versiones, cuáles son las acciones que han tomado respecto primero a la desaparición y luego a este femicidio dentro de estas instalaciones. Por eso yo pedí, también he pedido la comparecencia del presidente de la república, está convocado ya para el día de mañana, a las 10 de la mañana, después de la comparecencia de la madre de María Belén Bernal. De acuerdo, justamente hay una agenda de comparecencias en la comisión por el femicidio de María Belén Bernal, ¿han tenido respuesta del presidente de la república y qué harán si, como en otras ocasiones, no comparece a la asamblea nacional? Bueno, vamos a, veamos el día de mañana, no hemos tenido hasta ahora ningún comunicado, si asistirá o no asistirá, de igual manera si manda algún delegado, yo pediré que sea recibido al presidente, no a ningún delegado, y se le notifique para un nuevo día y una nueva hora. Yo creo que él es el responsable, es el responsable de toda la seguridad de los ciudadanos, es el responsable de que se apliquen los derechos humanos, es el responsable de tener como una de las garantías un estado seguro, de garantizar eso para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces estaré insistiendo que sea él quien comparezca en el pleno de la asamblea nacional. De eso contrario, habrá que evidenciar, no, que no tenemos presidente o que tenemos un presidente simbólico y que no, no está al tanto de las responsabilidades que debería tener como primer mandatario. Además que sería una acción pertinente luego de los discursos que ha dado de dar apertura justamente hacia generar acciones para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Justamente la presidencia de la república ha abierto una mesa de diálogo entre las mesas de diálogo que nos nos tiene al pendiente de saber cuáles son los resultados en el país. Ustedes para este tema justamente para prevenir y erradicar la violencia de género. Ustedes como asamblea nacional han sido invitados, invitadas a estas conversaciones para ver qué política pública, cómo, cómo se efectivice incluso la ley que en la asamblea mismo se aprobó, cómo, cómo se designa presupuesto. Han sido invitados, han tenido estas conversaciones con, con la presidencia. Bueno, yo desconozco hasta el momento no hemos sido convocados, invitados a ningún diálogo respecto para establecer políticas de igualdad de género. Y bueno, creo que el presidente está acostumbrado a solo diálogos, 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 pero no saca ningunos resultados de esos diálogos. Tampoco ha generado ninguna política para, para mitigar toda esta violencia que las cifras siguen subiendo, no hemos hecho un control en cuanto a la ejecución presupuestaria justamente para estos sectores, juntamente con UNICEF y se evidencia la falta de gestión del gobierno, se evidencia la falta de presupuesto para cualquier, cualquier política que usted la tome o cualquier decisión que tome para que de a poco se vaya mitigando esta violencia de género, se separe inmediatamente, no hay un presupuesto y no hay ningún plan del gobierno. Eso sí está evidenciado y eso está claro. Y no lo digo yo, lo dice tanto las estadísticas y el informe que ha presentado UNICEF, lo dice también en cuanto a la ejecución de presupuesto que fue en el, en el periodo pasado y el día de hoy todavía no nos han enviado para ver cómo está la ejecución de este presupuesto y si hay o no hay un presupuesto para esta parte social, para, para la igualdad, para, para mitigar tanta violencia de género que existe en nuestro país y se acabe y termine ya con, con estos femicidios, con estos delitos y y poder tener ya un país un poco más de equitativo, un país un poco más digno. Estamos buscando desesperados, pidiéndole al señor presidente, denos dignidad, por favor, devuélvanos los derechos que tenemos, derecho a la libertad, derecho a la vida, pero no se evidencia en absolutamente nada. Y como la Asamblea Nacional siempre ha sido amenazada o ha buscado el presidente que tener un chico expiatorio para poder ocultar su inactividad, su incapacidad para gobernar, téngalo por seguro que no, no estaremos invitados para esas mesas de diálogo. Ok, Mireia, también, bueno, ya sabemos como el contexto de, de estos, bueno, esas dos conversaciones que hemos tenido ahora mismo, pero mañana, ¿qué espero? O sea, ¿cuál es el plan, la agenda para mañana? Porque conocemos también de primera mano que recibirán mañana en la Asamblea Nacional a Elisabeth Otavalo, ¿no? Madre de María Belén Bernal. Sí, ella va a aparecer a las nueve de la mañana, ha pedido que sea recibido en la comisión ocasional, sea recibida. De igual manera, está convocado para el presidente de la República a las diez y el ministro de gobierno después del presidente. Si no asisten, asisten a estas autoridades, se insistirá nuevamente para que comparezca. Luego de aquello hay que sacar un informe, ya no con nada de lo que haya dicho el gobierno, porque no ha comparecido. Entonces, un silencio absoluto ante toda esta violencia y este femicidio que ha suscitado. Y esto solamente es un caso en el que evidencia que tenemos un Estado que prácticamente quiere como legitimar la violencia. Un Estado que promulga que exista violencia de género y que no haya una igualdad. Eso es lo que haría el presidente al no asistir a la Asamblea Nacional. Y así estaremos nosotros sacando un informe en este sentido. Caso contrario, que vaya, que diga cuáles son las medidas que ha tomado, cuáles son las exigencias a sus colaboradores, a sus autoridades, para poder ya parar tanta violencia que estamos viviendo las mujeres y todos los ecopatralianos. Existirán varias jornadas de comparecencia la próxima semana, el martes 11, miércoles 12 y el siguiente lunes 17. Además de estas comparecencias, algunas otras acciones, actividades que en esta comisión de seguimiento por el femicidio de María Belén Bernal se han planteado. Sí, aparte de las comparecencias, también hemos aprobado un pedido de información a todas las autoridades involucradas y de igual manera una visita en situs, en la escuela de policía. Va a haber dos tiempos, uno para el 13 de octubre se aprobó y el otro al final, antes de aprobar el informe, también visitar y ver. Primero, ver cómo está en estos momentos llevándose a cabo toda la, toda esta instrucción, esta educación para los cadetes, ver, conocer el lugar donde pasó, por qué pasó, bueno, revisar algunas cosas. Luego, de igual manera, ver si durante este tiempo hasta el final del informe, ver qué políticas también han tomado y ver si ha cambiado en algo la instrucción, la educación, la administración dentro de la escuela de policía. Entonces, esos dos momentos lo vamos a tener. y las comparecencias de personas especializadas en derechos humanos para escuchar cuál es su postura y cuál es la responsabilidad que tienen las autoridades que se han visto involucradas en este caso, no en el caso del feminicidio de María Belén. es 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 oportuno para cerrar ya esta conversación preguntarle en este contexto justo de observar la política de seguridad lo ocurrido en las últimas horas en las cárceles del país en el sistema penitenciario y me refiero más específicamente a la cárcel de la tacunga y ayer en la penitenciaría del litoral. qué acciones entre diferentes asambleístas han hablado del seguimiento también de esto, de lo que está ocurriendo, ocho masacres, ocho masacres que se han registrado en el país, personas privadas de la libertad que están bajo responsabilidad del gobierno ecuatoriano. ya hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se intentó conformar una comisión de pacificación, pero al parecer nadie se hace cargo de la vida de las personas en estos en estos centros, en las cárceles. ¿Qué opinión para cerrar esta conversación le merece, estimada Mirey? Bueno, realmente no como usted lo acaba de decir, no se evidencia ninguna política de seguridad, no se evidencia el trabajo de la Secretaría de Seguridad, quienes debería estar al mando o dirigiendo todo esto que está pasando. En la Asamblea ya tomamos nosotros una decisión, hace meses atrás salió una resolución desde la Asamblea Nacional con algunas conclusiones y recomendaciones para el día de hoy, el presidente ha hecho caso omiso, se evidencia que no tenemos un gobierno, no tenemos gobierno, se evidencia que al Estado lo estamos desapareciendo, con tanta violencia, con tanta inseguridad y con falta de decisiones. Queremos un presidente que realmente se siente y tome decisiones de todo lo que estamos enfrentando, que todo lo que están enfrentando los privados de la libertad, o sea, son personas, son seres humanos. No hay derechos humanos en el Ecuador y eso está reflejado en todo lo que está pasando, en toda esta crisis carcelaria que estamos viviendo. Y desde la Asamblea Nacional tendremos que nuevamente tomar otra postura o una nueva postura para que en algo da respuestas a los ecuatorianos, ya que no tenemos gobierno. Eso refleja, no hay gobierno, no hay un presidente, no hay autoridades que se hagan cargo y responsables de toda esta violencia a los derechos humanos acá en el Ecuador. Y no solo el gobierno, también hay una ausencia, y lo denunciaba ayer, Alianza contra las Prisiones, hay una ausencia también por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, del MIES, que hasta ayer en horas de la noche no se pronunciaba. Entonces, bueno, eso como vamos ya... Vamos a seguirlo tratando en la siguiente conversación. A seguirlo conversando. Gracias, Mireia, por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Una bonita mañana. ¡Gracias!